Hasta este jueves hay chance para inscribirse en la carrera nocturna Luces del Valle que se realizará este sábado a las 6 de la tarde. Algunos detallitos, aún bueno el día de hoy, todavía pueden activar el cupón, al cierre la inscripción se va a inhabilitar la página hasta el mediodía del jueves para poder realizar los filtrados de los corredores y poder proceder con la preparación de los paquetes que tenemos para todos los corredores. Hay espacios disponibles en las dos categorías. Ya tenemos espacios, recordemos que como bien lo mencioné anteriormente, son dos categorías, la de 5K y 10K. La de 5K tiene un costo de 9.000 colones y la de 10 kilómetros de 12.000 colones, entonces aprovechar tal vez el último día que se tiene disponible para poder realizar su día de inscripción. A la lista de invitados especiales se une el nombre de César Lizano, uno de los máximos exponentes del atletismo nacional. Para el día viernes que le entrega paquetes, como el día sábado que es el recorrido, tenemos invitados especiales, dado que el recorrido se presta para que personas con algún tipo de discapacidad puedan participar. Nos va a acompañar Laurenz Molina, gran atleta paraolímpico, representante de Costa Rica. Tenemos también a Rafa Botelo, que es de España. Y un nuevo integrante, se nos une también, un colombiano que se llama Cristian Torres. También contaremos con la presencia de César Lizano, en lo que es el recorrido. Esta ruta es más segura para todos los participantes, según la organización. De las ventajas de la nueva ruta, además de que cualquier persona, desde adultos mayores, personas con alguna discapacidad pueden realizarla, también es más segura, se le va a dar más seguridad en cuanto a los cruces y detención del tránsito. Todos a correr la noche del sábado y seguir disfrutando de la Navidad.